Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Todavía seguimos reflexionando respecto a lo que nos pasó, a las pedradas en la puerta de la radio. No, yo pensaba hace un rato con mis compañeros y compañeras qué hubiera pasado si esta piedra hubiese roto los vidrios de la puerta de Radio Mitre, ¿no? O de C5N, ¿qué hubiera pasado? Que Quilomo, ¿no? Pero claro, rompieron acá a una radio clandestina y menesterosa. Que funciona con una cooperativa de laburantes, que es sostenida por sus oyentes. No es importante. Encima presidida por un negro, la cooperativa. Me dolió mucho ese silencio, esa hipocresía. Pero más me dolió el silencio de los pobres. No de los pobres, de los propios. De los propios. Hubo un diputado que llamara para decir, Che, loco, estamos al lado de ustedes, ¿eh? La verdad una mierda esto. Quizás mi nombre o el de mis compañeros ensucia, fea, incomoda, pedazo de forros. Cuánta hipocresía en la política argentina. Cuánta mierda, ¿no? Después eso se traduce en otras cosas. Ahí están todavía decidiendo qué van a hacer. Si va a haber paso, no va a haber paso. Quiénes van a ser los candidatos. Cómo se van a decidir los candidatos. Y todo indica que van camino al peor de todos los autoritarismos. Listas únicas, sin paso. Con listas hechas en una oficina entre Máximo, Maza y Cristina. Poniendo a los amiguitos, ¿no? Blancos, lindos, pulcros, capitalinos, ¿no? Los demás miramos de afuera, somos gilada. Bueno, nosotros decidimos cortar con eso. Criteras se equivocó cuando reemplazó el kirchnerismo por la cámpora. Se equivocó cuando nombró a Scioli candidato y después lo dejó de araca, lo dejó solo. Y lo mató. Se equivocó cuando nombró a Alberto y lo saboteó cuatro años. Y ahora quiere poner a Guado, a no sé quién. Pibes que son, pueden ser buenos pibes, hijos desaparecidos, todo lo que vos quieras. Pero sin ningún mérito, sin ningún currículum para ser presidente. ¿Qué experiencia tiene? Ninguna. ¿Estamos? Bueno, nosotros elegimos a Guillermo Moreno para que nos represente. Nuestro candidato a presidente. Nosotros vamos a ir en la provincia de Buenos Aires. Alguno dirá, pero ¿cómo vos vas a enfrentar a Kicillof? ¿Qué tienen tantos títulos, tanto currículum, tanto pedrigue? Bueno, primero porque soy bonaerense matancero de pura raza. Fui concejal de la Matanza, diputado por la Matanza. Fui viceministro de Educación a los 28 años, docente de la provincia. El primer secretario de Tierra para el Hábitat Social que tuvo este país. designado por Néstor Kirchner. Bueno, alguna experiencia tenemos. Pero la más grande es ser un dirigente social que hace más de 40 años se rompe el culo en el conurbano y vive en un asentamiento. ¿Estamos? Vive en un asentamiento. Y tengo muchas cosas para decir y señalar. Por ejemplo, cuando larguemos la campaña la voy a largar en el asentamiento donde vivo. ¿Dónde vivo? Y decirle a Kicillof, vos viviste en el barrio de Veterinaria toda la vida. ¿Estamos? No, no tenés ni 10 minutos de conurbano. Ayer dijo, hice 100 escuelas, ¿sí? Con la guita que te dio Alberto Fernández, a quien después no dudaste un minuto en clavarle un cuchillo por la espalda, ¿no? Quiero discutir con vos, Axel, ¿sabés de qué? La seguridad en el conurbano. Estoy harto que el conurbano vaya camino a ser rosario. Que el conurbano esté lleno de cocinas de falopa. Que tres o cuatro intendentes sean los dueños del narcotráfico en el conurbano. Y estén asociados con la cana y con la justicia. ¿Cómo no nos van a romper los vidrios de la radio? ¿Quién carajo dice estas cosas? Y gozan de tu protección, Axel Ticillof. Que no es por cómplice económico, es por cagazo. Necesitamos un gobernador con bolas, con pelota, que vaya adelante y rompa estas mafias y las termine, las liquide. A mí no me sirve que me digan no se puede porque están los intendentes. No, muchachos. A mí no. Entonces vamos a discutir estas cositas en la campaña. Este conurbano lleno de cocina de falopa, de intendentes que son los jefes del narco y que son socios de la cana y socios de los jueces. Y que vos tenés miedo de enfrentar, Kicillof. Eso te voy a poner. Tema uno en la campaña. Hay otros temas, no creas que te los voy a hacer fácil. El desalojo de Garnica lo tengo acá en la garganta. La primera vez que tuviste un quilombo urbano contra los pobres, la única idea que se te ocurrió fue mandar cuatro mil policías a cagarlos a tiros. Hay otra salida, amigo. ¿Estamos? No te la voy a hacer fácil. Vamos a debatir a fondo. Sin pelo en la lengua. Bueno, que tengan buen día de verdad. Elizabeth siempre se enoja y me dice, no le digas si puede. Y tiene razón, Elizabeth. Por eso, desde ahora es más, que tengan un excelente día, la verdad. Hasta mañana.